Vamos ahora con otra noticia y esta noticia es del SINDEU. En este caso vamos a hablar un poco sobre la suspensión por seis meses de la señora Bersi Silva, quien es secretaria, bueno, quien fuera secretaria de la Junta Directiva del Sintecato de Trabajadores de la UCR, del SINDEU. Esto ha provocado un conflicto interno. Para hablarnos sobre este tema, la señora Bersi Silva nos estará acompañando durante esta mañana, un ratito, y también el SINDEU designó para representarles en este programa como contraparte a la señora Daniela Rodríguez, quien es secretaria de conflictos de la Junta Directiva del SINDEU. Entonces creo que estamos listos ya para ir con esa entrevista y vamos a ver qué nos cuentan. Adelante. Bueno, vamos a pasar a un tema un poco más serio, tiene que ver con el sindicato de la Universidad de Costa Rica. Voy a tratar de poner en contexto y luego ellas van a explicarme un poco todo lo que sucede. El sindicato tuvo elecciones el año pasado. Este sindicato de la Universidad de Costa Rica fue el que tuvo elecciones. En esa elección participaron tres diferentes protagonistas, entre ellos dos hombres y una mujer. Uno de los que alcanzó la Secretaría General en aquel momento, don César Parral, fue destituido en una asamblea. Eso ha ocasionado obviamente que paralelamente se dé un proceso jurídico donde don César está haciendo un reclamo. Eso lo hemos explicado también acá en esta semana, en el 15. Por un asunto de procedimiento en el sindicato, al ser destituido don César, la Secretaría Adjunta subió directamente a la Secretaría, en este caso doña Versi, y en las últimas semanas hemos recibido noticias sobre cómo la Junta Directiva en Pleno de doña Versi de algún modo también ha manifestado diferencias con ella como secretaria y ha estado, digamos, que desvinculada. Ella lo va a explicar un poquito mejor. Este es un poquito el panorama que tenemos, para eso tenemos a las protagonistas, doña Versi como secretaria adjunta que llega a la Secretaría, y por supuesto doña Daniela Rodríguez, que es representante de la otra parte que ha estado participando en este proceso. Si quiere, vamos a iniciar con doña Versi para que nos explique todo este contexto que yo explico, pero que en sí tiene, por supuesto, una serie de situaciones que usted considera que han sido manejadas de manera incorrecta. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Marlon, ¿verdad? La compañera Daniela, que es directiva de la Junta Directiva, a todo el equipo de Canal 15 y a las personas que nos están viendo el día de hoy. Básicamente, a mí, bueno, aclarar que no he sido en este momento expulsada. Se habla de una sanción de seis meses, pero vieras que este espacio va a ser, creo que, muy rico, porque definitivamente ni yo misma entiendo por qué aplica la sanción. Dentro del documento que se me entrega, se habla que debe leer secretos sindicales. Mi pregunta es si el sindicato tiene secretos sindicales. Leyendo un poco diferentes autores, acá en Costa Rica nosotros podemos hablar de secretos de Estado, podemos hablar del secreto de confesión, podemos hablar del secreto profesional, hablando inclusive ahora de todo lo que está pasando en Casa Presidencial, ¿verdad? Todo eso ha sido un debate. Mi pregunta directa es, mejor dicho, ¿por qué me sancionan y cuál es la información? Le preguntaría a la compañera Daniela, ¿cuál es el secreto sindical? Que yo no sabía que existía, pero porque ni yo misma tengo conciencia de eso, digamos. No sé qué es el secreto sindical que debe leer y por la cual me sanciona. Yo le voy a dar la palabra a doña Daniela, que es una pregunta que usted le está haciendo, que creo que es muy valiosa, pero sí quisiera como tener entendido de que a usted, en el momento que la destituyen, ¿verdad?, o que la suspenden o que la sancionen, no sé cuál es la palabra correcta, esa junta directiva, ¿verdad?, lo hace en pleno y hay una decisión judicial en el medio, digo, hay un abogado que de algún modo da esa autorización de que está haciendo legalmente el procedimiento. Algo importante, tal vez, desconozco, digamos, si esto tuvo un abogado, aparentemente sí hubo un abogado detrás, aparentemente la junta directiva se reunió, donde yo no estuve presente y algo fundamental de ahí es que lo que ellos están recargando en mi persona es que debe leer secretos sindicales, que es mi pregunta. ¿Tiene el sindicato secretos y qué tipo de secretos no puede saber la afiliación? Ok, muy bien. Tal vez, entonces, ahora doña Daniela nos explica el contexto de todo esto y vamos a tratar de responder a la pregunta. Sí, claro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como secretaria de conflictos del sindicato, vengo en representación del resto de miembros de la junta directiva, no vengo a hablar por Daniela Rodríguez. El proceso que se llevó a cabo, en el cual se le sanciona a la secretaria general, en este caso a Bersi Silva, va connotado en diferentes faltas al estatuto, o sea, como organización, tenemos un estatuto, el cual tenemos que cumplir y demás. ¿Y en ese estatuto se consigna que existe algún secreto que ella haya revelado que sea sancionable para que no continúe? Es que no solo se le sanciona por eso, o sea, ese es uno de los tantos ítenes. Entonces, ¿cuál sería ese en específico para tenerlo claro un poquito? Sí, hay un artículo en donde es los deberes y derechos de los afiliados, en donde la revelación de datos sensibles, y no es datos sensibles como tal, porque si bien es cierto, tenemos la potestad de que si algún afiliado nos pide los datos, los podemos dar, pero eso tiene que ser un criterio que se toma a nivel de junta directiva. Bueno, sobre todo por la transparencia ante la ciudadanía, de todo lo que está pasando en la universidad, porque usted sabe que estamos pasando un momento muy difícil en el país, donde hasta los propios sindicatos han perdido mucho la credibilidad. Sí, claro. Y claro que este, digamos, este conflicto, que de algún modo usted también, como secretaria, lidera, causan a la ciudadanía una serie de preocupaciones, ¿verdad? Yo quisiera como tener bien claro qué fue lo que reveló doña Bersi, que se considera ilegal. Este, digamos que en momentos en donde estuvimos reunidas de la junta directiva apenas tomando acuerdos, ni siquiera se habían votado las mociones y demás, la señora incurría en tomarle las fotos a las mociones y publicarlas, cuando ni siquiera eran, este, tomaba un acuerdo. Entiendo. De dichas, este, estábamos en medios procesos y hacía siempre lo mismo. Entonces, era un proceso recurrente. ¿Y cuáles son las otras faltas como para ir sumando? Las otras faltas, que son las, en realidad, las de peso, en realidad van donde ella convoca a un consejo organizativo, en el cual también había un acuerdo en donde ese consejo organizativo se iba a realizar en una fecha X y ella lo adelanta. Y se toma atribuciones como secretaria general en donde manda hasta cartas directas a la rectoría solicitando el permiso para realizar dicha actividad. Cuando la junta directiva, que somos un órgano colegiado, que somos 11 personas, que estamos votando y diciendo que el consejo organizativo es en tal fecha y no en esta, y además la agenda de dicho consejo organizativo es aprobada por junta directiva, no por secretaria general. Entonces, una cosa... O sea, el secretario general depende mucho de las decisiones de toda la junta, ¿no? No es una persona que puede tomar decisiones sobre fechas y actividades que se van a hacer. La junta directiva de un sindicato es un órgano colegiado, en donde todos los miembros de la junta directiva estamos al mismo nivel, no somos jefes ni uno del otro, pero tomamos decisiones como órgano colegiado. La secretaría general viene siendo una secretaría que es la vocera de estos miembros de junta. ¿Existe otro... A ver, otro ítem que usted podría destacar, porque el primero, de algún modo, estamos diciendo que es que reveló secretos que ustedes consideran que son muy importantes en este caso para el sindicato, como la revelación antes de que se votaran acuerdos, y el segundo, que tal vez también considero que es importante, que usted está recabando, que tiene que ver con que la secretaría general no puede tomar decisiones arbitrarias sobre actividades o momentos en que se van a celebrar consejos en este caso. Cuénteme si existe un caso más para tener la contraparte, doña Versa. Sí, otros casos más es como le explico, somos una junta directiva, todos tenemos los 13 miembros de esa junta directiva, cuentan con cada secretaría y sus funciones. Entonces, en muchas ocasiones, arbitrariamente, la secretaría general empieza a usurpar funciones de las demás secretarías, en donde es como si fuera una persona que no tiene un equipo de trabajo y que cada quien tiene sus funciones, sino que soy yo, nada más. Ok, vamos a tener la contraparte. A ver, usted efectivamente tomaba fotos y las publicaba. Voy a explicar en ese sentido. Primero, no hay secretos sindicales. Yo siempre dije que iba a tener una gestión transparente. Cuando yo llego a, bueno, antes de que yo asuma la secretaría general, en una sesión, la junta directiva me solicita que, por favor, para disimular en uno o en dos meses, yo me mantenga como secretaria general y después presente alguna excusa que tenga que ver, por ejemplo, con alguna situación familiar y que le ceda el espacio de la secretaría general al señor Trino Barrantes. Es un aspecto que yo no... Es la persona, don Trino es la persona que está actualmente... Actualmente él es el secretario supuestamente legitimado por la junta, pero no es así, ahora lo voy a explicar. Entonces, yo no sé, definitivamente tengo la experiencia, aunque se me ha atacado que no tengo la experiencia, yo siempre he sido sindicalista, más de 15 años de ser sindicalista. Entonces, ¿qué pasa? Me hacen un bloqueo, un golpe técnico. El golpe técnico es, yo soy respetuosa del estatuto y quiero dejarlo claro a toda la comunidad universitaria, a todas las personas que están viendo, yo soy muy respetuosa del estatuto. Y el estatuto dice que mínimo una vez al mes se hace un consejo organizativo. ¿Y qué pasa? En diciembre la junta directiva decide que no se haga un consejo organizativo. Yo soy respetuosa del estatuto. Y algo importante, el estatuto dentro de las funciones, en el artículo 19, dice que es deber de la Secretaría General ver que se lleven a cabo toda la asamblea, los consejos organizativos. Luego volveré sobre la pregunta porque es muy importante esto de que usted revela antes esas mociones. Pero voy a tratar de tomarle la palabra sobre lo que está diciendo. Se tenía que hacer una vez al mes un consejo organizativo. En la letra menuda no dice que también mínimo o que no era necesario de repente no hacerlo. No, no. ¿Se puede pasar por alto? ¿O se ha pasado por alto en algún momento o no va a hacerlo? Algo importante. Creo que ha sido una práctica muchas veces que se aplica el estatuto cuando conviene y otras cuando no conviene, ¿verdad? Así pasa en el país. No solamente... ¿Por eso qué me quiere decir? Que si no había consejo no pasaba nada. No. El estatuto es claro. Mínimo una vez al mes hay un consejo organizativo. ¿Qué es lo que pasa? Yo en este consejo organizativo yo quiero informar a la afiliación de que tengo un bloqueo técnico. Por eso me dicen no y yo decido solicitar al señor rector que me dé permiso para el consejo organizativo para explicar el bloqueo técnico. ¿En qué consiste el bloqueo técnico? Les voy a explicar. El estatuto dice muy claramente que en el artículo 19 que son funciones mías tener a cargo el personal en cargo de jefatura. Yo llego y me dice el personal que yo no soy la jefatura porque Trino Barrantes dice que él es el jefe. Me quitan las claves de las redes sociales. No puedo publicar absolutamente nada. Algo importante. Pido información sobre finanzas. Pido información sobre cuántos números de afiliados hay y no me la quieren dar. Hay un dato importante porque la producción solicitó que estuviera... Le solicitó al sindicato que estuviera... La persona que la está representando está en este momento o que asumió en decisión de junta directiva. Hoy contamos con doña Daniela por una recomendación del sindicato. Digo porque es muy importante que nuestra audiencia entienda que hoy no ha estado en Trino pero que nosotros hicimos esa solicitud que es muy valiosa de parte de nosotros como un periodismo que trata de hacer el fairness. ¿Usted reveló esas imágenes que dice doña Daniela? Claro, a la afiliación al Consejo Organizativo donde decían que no se me iba a... Yo tomé la foto, no me dejaban tener acceso a la información porque es parte del bloqueo, tomo una foto que no es un delito y ya lo tengo muy claro que no hay secretos sindicales jamás para un sindicato no puede tener secretos y lo mando al Consejo Organizativo y le voy a acompañar me están quitando las claves dicen que no puedo mandar cartas sino una firma de un compañero dando el visto bueno. ¿Cuándo usted me dice que lo envió lo envió a un grupo reducido a WhatsApp? A WhatsApp a un grupo que se llama Consejo Organizativo parte de la estrategia que yo hago para tener contacto con la afiliación es buscar números de personas que pertenecen a seccionales hacer un grupo y informarles. ¿Usted cree ese grupo? Ese grupo lo cree ellos exactamente y les informo que soy la secretaria general y que estoy presentando esta situación y tomo la foto informo donde dice que se me quitan las claves informo donde no soy jefa ya del personal Entonces ahora ella obviamente dice algo que es muy importante ella llega como secretaria en aquel momento la Junta Directiva le bloquea pero además en todo un contexto muy turbio donde según Doña Versi explica que inclusive se le hizo de alguna manera una gestión política para que se silenciara y se desapareciera en un momento determinado todos estos hechos no enturbian también un poco la labor que de algún modo desde la Secretaría de Conflicto debería el sindicato tener resueltas Aquí hay varios puntos esenciales de ratificar y de aclarar Primero como Junta Directiva somos un grupo y este grupo está unido Este grupo está unido y cuando Doña Versi va a subir a ser secretaria general se le plantea la posibilidad y en ese caso o sea se le da un nombre muy posible que nosotros el resto de la Junta Directiva creemos que es la persona que políticamente en este ambiente y como ya habíamos tenido el otro problema con el secretario general anterior pues estábamos buscando una solución que fuera más viable que no tuviéramos más conflictos a nivel organizacional y también como nos vemos afuera O sea, sí efectivamente se sugerió el nombre de otra persona para que lo asumiera Se le propuso en el cual ella quedó en dar una respuesta la respuesta nunca la dio formalmente solo después llegó y nos gritó y nos dijo no voy a ceder este es mi puesto y por estatuto entonces perfecto seguimos con ella porque es el estatuto y no vamos a entrar en una controversia con eso entonces se entra a trabajar con ella una semana trabajamos muy bien se llegaba juntas se tomaban acuerdos se seguía con el proceso de agenda porque tenemos una agenda nacional una agenda interna a nivel institucional En esa semana todavía no comunicaba que definitivamente ella iba a seguir o que le daba el paso a otra persona No señor No era entendible que naturalmente ella iba a seguir Era entendible Claro que conociendo ya a la señora a ver si todo lo demás ya nosotros sabíamos cuál era su posición y no teníamos ningún problema siempre y cuando se pudiera trabajar entonces como le dije anteriormente la usurpación de las demás secretarías aparte de existir una secretaría que es de propaganda y divulgación que la tiene otro compañero se hacen comisiones entonces se hacen comisiones en donde se establece que y eso es por acuerdo todo está por acuerdo y cuénteme ¿qué sigue ahora en todo esto? ¿qué sigue ahora? nosotros lo único como junta directiva como miembros de junta directiva de manera unánime tomamos la decisión de sancionar a la señora para poder nosotros seguir trabajando que es lo que hemos hecho usted podrá ver que nosotros bueno yo le traigo aquí los ejes de trabajo y los logros que hemos tenido en estos tres meses es una serie de logros que van por 20 y aún más en donde se están aclarando situaciones seccionales mejorando las relaciones tenemos logros de propiedades que logramos como la Fabio Baudrill que están saliendo 16 plazas en Santa Cruz hace poquito ya nos notificó el director en donde estamos logrando que se saquen ocho plazas interinas de año entonces nosotros seguimos trabajando el punto aquí es que la sanción de ella está y es la asamblea que es soberana la que toma la decisión final nosotros no entiendo nos queda un minuto doña a ver si que sigue bueno tomarla algo importante yo he querido por el bienestar de la organización llegar a un acuerdo una conciliación el día de ayer el ministerio de trabajo inclusive llamó al CINDEU a conciliar el CINDEU no se presentó que es importante que se sepa algo importante la afiliación ahorita más de 200 personas firmaron para que se haga una asamblea de manera inmediata y sean ellos los que toman la decisión si sigo con la sanción o no hay algo muy curioso porque dentro del documento que me entrega la junta directiva y quiero que todo el mundo lo sepa dice que que de manera inmediata van a convocar asamblea extraordinaria para atender mi situación pero ahora lo ponen a dos meses llegan 200 firmas y algo importante esas 200 firmas el artículo 15 del estatuto dice que si el 10% de la afiliación solicita una asamblea la junta directiva debe convocar en no mayor de 15 días a una asamblea ya tenemos la firma los afiliados están diciendo queremos una asamblea porque algo importante dicen 11 miembros contra Bersi pero a mí me ratificó una asamblea general de más de 200 personas como secretaria general entonces si hablamos de sumas yo estoy muy preocupada perdón Marlon ya un minuto voy a tratar de hablar rápido porque ahorita hay muchas situaciones donde no me han permitido trabajar lo que pasó ayer por ejemplo toda la información sobre el consejo universitario donde están hablando de ver el tema de las nuevas contrataciones no me han permitido trabajar vamos a tener más espacios para que verdaderamente se pueda presentar esta discusión creo que es fundamental de parte sobre todo del sindicato que en este momento tenga muy buena comunicación con la ciudadanía para que puedan entender esto que en este espacio no es suficiente verdaderamente para dar a conocer esa realidad a fondo de todo lo que está pasando y sobre todo porque la comunidad universitaria también lo entienda en el marco que la comunidad está siendo está siendo